¡Suscríbete al canal! Por los comentarios hermano, por la gente que se suscribe al canal Por todos los likes que le han dado hermano a los videos Los cabros que comparten los videos bacán Que sigan compartiendo, compartan, compartan, compartan La reacción hermano, para que seamos un poquito más Y lleguemos a más gente, bueno hermano ¡Estamos bacán! ¡Oh, que estoy feliz weón! ¡Ya! Me mandaron un video hermano, que lo vamos a ir a ver ¡Oh, parece que esto se viene más o menos! ¡Ya! No olviden suscribirse al canal, mi gente Ahí, pa, 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 pa César Music, pa, en Youtube Van, se suscriben al canal Dejan su, su, su comentario Su like y toda la van Y se suscriben al canal Activen la campanita para que le lleguen Todas las videos reacciones Y le den el corte Ya Eso En Instagram Instagram igual César Music con X al final Siempre hermano César Music Todo junto ¿No? César Music con X al final Van a Instagram Me siguen Si quieren mandar un videíto Me mandan el videíto Yo me demoro un poquitito en contestar Soy medio weónado Pero Pero no importa Yo contesto igual Porque no se me van a quitar los weón Jamás De por vida Ya hermano Dejámonos de hablar Vamos a ir a ver este videíto A ver qué pasa Que me lo mandaron No conozco a ningún brother Así que Vamos a ir a ver qué pasa con esto Esto se llama Quefai Quefai se llama el video Y es del brother Dicatricio BL Feat Doski Doski Clay Doski Clide Oye Un culio analfabeto Yo soy tan analfabeto Hermano Doski Clyde No sé cómo se pronuncia ahí Pero Los cabros me corrigen después No importa Ya Vamos a ir a ver Qué pasa con esto Producción By Anthony X Huesha 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 Ya Dejémonos de hablar Vamos a ir a ver Qué pasa con esto Dale tu corte Perro Quéfai Yeah 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 Esto 100% natural Una baby con estilo Blanquita como un kilo Y le encanta los gustos caros Como mi flow Nena fina Se sabe Tomir tatuaje Y le gusta cada vez Que yo le hablo En mi lenguaje Marcamos la diferencia Aunque tú te alejaste Sin pensar las consecuencias Y No sé si aún sabrás De mi existencia Si estás pa' mi bacano Y si no Entonces vete Pero dime Oye hermano Déjenme en los comentarios Cuál es cuál Cuál es Dicatricio Y cuál es El Dotsky Porque no los conozco Hermano Ahí Me lo dejan en los comentarios Cuál es cuál Dime si estás pa' mi Yo voy a cuidarte Como cuido mi night Yeah Una vida ganta Lujo y placeres Pero dime que Fai Dime si estás pa' mi Yo voy a cuidarte Como cuido mi night Yeah Una vida ganta Lujo y placeres Pero dime Hoy nos vamos de Paris Son con sazón No quería Pero la convencí Bajando un Jack Daniel La nota subió Hasta que llegamos al estací Y tú Bailándome así Así Le pusiste en fácil Se envolvió Me envolví Terminó encima a mí Dijo que le gustó Cuando sintió mi guía Mami vamos a chingar En el último piso El rascacielos A lo ganta La suerte de nuestro lado Matamos par de pesos En el monte y hielo Tú eres un anelo Desde que eras pelo Yo cló Tú mi modelo Yo tu ganta El cola loco Suéltate el pelo Ella quemó un poco Aunque me deje Con el cola roto Pero dime que es fine Dime si está pa' mí Yo voy a cuidarte Como cuido midnight Yeah Una vida ganta Lujo y placeres Pero dime que es fine Dime si está pa' mí Yo voy a cuidarte Como cuido midnight Yeah Una vida ganta Lujo y placeres Pero dime Me dejas ahí grave Pa' la UCI Dime si tú si Está bien suci Trévate Lúcete Hija de lucia Lógate Mientras te apunto la pussy Cortecito luz Los piercing A tu bubi Devorame maldita Mientras me moví el booty En la bola de ¿Qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Lógate Mientras te apunto la pussy Cortecito luz Los piercing A tu bubi Devorame maldita Mientras me moví el booty En la bola de colores Como los chubis Sabéis que la ganas Te mató Pero más te subí Que de faja Y maldita Te la robáis Ya no da hasta alta Estamos en un flash De ese cortecito tuyo Como bonsai Matona como solita Te lo colocáis Con esa cara De diablita Se tira a la extrema El victoria cayó Subí el memo de la Yo no sé Puta No es por criticar a brother Pero yo no sé Cuál es el gusto De los cabros De cantar ahora Hay veces Por ser hay partes Que no se le entiende Nada Si hay partes Que no se le entiende Nada Como que balbucean La hueá Eso yo creo Que deberían mejorarlo De repente Porque No sé De repente Tiende a Matar un poco El tema Pero Deberían dejar De balbucear Porque Música Música Cante No balbuceen Eso Gracias Sigamos Matona como solita Te lo colocáis Con esa cara De diablita Se tira a la extrema El victoria cayó Subí el memo de la Te mando la seca La humedad Tu se huela Te gusta como es la manera Por eso me será Hacemos clima Deja loco Como eres tú Bonitamente Te vi a diablista Actitud Adicto a tu cuerpo Tengo lo que quieras tú Sabes que es la que fai Si se apaga la luz Pero dime que fai Dime si esto es pa' mi Dime que la... Aaaaaaah Eso Dale tu corte perro El doski parece que es Brother de rojo Hermano A ver Démosle el corte A ver Doski Klein es de rojo Si no me equivoco Hermano Corrígeme Eso Dale tu corte perro La Lambert Llorin La casa Que paga manito La Lambert Llorin Y siempre ando con Con el Anthony Nos marca Pagan hermano Prende la mecha Esa es Que lo que viene Un bombardeo Ulea Ulea Eso Dale tu corte Con el bombardeo O estos locos Son de Serena Dale tu firma Dale tu firma En la fucking casa Así que eso Se acabó el video Hermano Se acabó Si se acabó Ni un Ni un pedacito más Nada Ya Se acabó el video Por mi gente Pagan Igual los cabros Están motivando Bueno Me gusta Esa hueá De los cabros Que se motiven Pagan Lo que sigue El detalle ese De los cabros Yo no sé Cual es el sentido Tienen que pensar Está bien Si Darle su Su flow Y toda la hueá Pero Tienen que pensar De que Están haciendo Música Por mano Y Los cabros La gente Que los escucha Tienen que entender Lo que ustedes Están cantando Lo que están Vendiendo Por mano ¿Cachai? Pero Suele Pasar mucho Ahora Que los cabros Así como que Balbucean Las letras Así como que no Hay veces Que no se les entiende Bien los que están Cantando Pero Ahí van mejorando De poco Hermano Es una Crítica constructiva Para que los cabros Se den cuenta De lo que está pasando ¡Ya! ¡Eso fue todo hermano! ¡Uh! ¡Nos vamos! Cesa Music Te lo dijo en la casa No olvides suscribirse Al canal Aquí hermano Cesa Music Vayan Se suscriben Al canal de YouTube Y le dan su corte Dejan su like Dejan su comentario Comparten las reacciones Y Nos apoyamos Entre todo Por mano ¿Estamos? Vagan Los cabros Que les sigan Metiendo bueno Aquí abajo Voy a dejar El link Del video original Hermano Para que vayan Y le den su apoyo A los cabros Igual Y Siganme en Instagram Mi gente Siganme en Instagram Como Cesa Music Ahí Ponen Cesa Music Todo junto ahí Con X al final Y me siguen Y me mandan Lo que tengan que mandar Pero díganme hermano Me mandan un video Y me dicen ¡Oh hermanito! ¿Puedo ir relacionando a esto? ¡Ya! ¡Ya! Pues ahí quedamos Un tiempecito Y le hago la reacción No hay problema Yo me demoro En contestar de repente Porque soy más hueonado Pero no importa Se me va a quitar en algún momento Si es que se me quita ¿Ya? Te lo dijo Cesa Music Que en la Casa Perro Será hasta la próxima ¡Maldita sea! ¡Chau! ¡Wua!